Mi nombre es David Pons, soy el director de la parte de Ecosistema de Desarrollo de Aplicaciones para Nokia para América Latina Norte y hoy les estamos hablando de lo que es el lanzamiento de una colaboración que estamos teniendo entre Nokia, Facebook y Telcel, en el cual a partir de hoy, al adquirir uno de los tres teléfonos que participan a la promoción, que son Nokia ASHA 302, ASHA 311 y ASHA 303, vienen con 1 GB gratis de datos repartidos en 250 MB por mes y también con la aplicación oficial de Facebook, con las últimas funcionalidades disponibles en el mercado. Esta es la página de entrada de la aplicación de Facebook oficial, en la cual tienen todas las últimas funcionalidades disponibles de Facebook que se van actualizando a medida que se vayan liberando y el teléfono a la gama ASHA de teléfonos Nokia cuenta con una tecnología que hemos desarrollado para lo que es la compresión de datos, por lo cual permite a las personas de tener acceso a más información de manera más rápida, lo cual se aprovecha al máximo utilizando la aplicación oficial de Facebook que integra el chat, chat de grupo, chat 1 a uno, ver en tiempo real las notificaciones de lo que se está recibiendo, las personas que están conectadas para poder entrar en un chat con la persona.